La primera ministra británica, Theresa May, viajó a Bruselas este lunes para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jim Crow de Juncker. El viaje se produce en un momento en el que las conversaciones sobre el Brexit se encuentran en punto muerto, lo que podría frustrar las esperanzas de May de que la reunión de esta semana aporte las negociaciones sobre el futuro lazos económicos. Reino Unido espera salir de la Unión Europea en marzo de 2019, pero son muchos en Europa los que temen que los procesos puedan fracasar.